Más noticias, más noticias, hablando de perder la cordura Un juzgado de Burgos desestima la demanda de García Gañordo Por intromisión en el derecho al honor contra un humorista ¿Cuánto hacía que no hablábamos de García Gañordo, eh? ¿No hace como una eternidad? Mira, a mí me tiene bloqueada él Hay mucha gente que no me tiene bloqueada Pero él, él me tiene bloqueada Esta carita, esta carita de olor a pedo me tiene bloqueada Un juzgado de Burgos, como os digo, desestima la demanda de García Gañordo Ya cada vez más cerca de abogados cristianos El humorista conocida como Felizón incluía en sus coplas de carnaval Expresiones como político discapacitado homófobo racista, fascista y machista Le denunció este señor por esos versos, por esas coplas de carnaval Y finalmente, pues, parece ser que se ha desestimado esa demanda Otra mala noticia para García Gañordo también, eh Otra mala noticia Decís por aquí Por vosotros yo pensaba antes que se apellidaba Gañordo de verdad, bravo Ese es mi objetivo en la vida Mi objetivo en la vida es que un día Porque yo, a mí ya no me sale llamarle García Gallardo A mí ya no me sale solo llamarle García Gallardo A mí solo me sale Gañordo Entonces mi objetivo en la vida es que de repente haya un seguidor o seguidora de hora veintipico Que trabaje en un programa de televisión y le rotule como García Gallardo O sea, ese es mi objetivo, eso es para lo que yo me he metido a comedia Y para lo que yo me he metido a guión Es mi único objetivo Yo ahí, ahí es donde tengo mi meta Ahí es donde voy Gallardo es un lastre Claro, yo, ahí está, ahí está mi Ahí está mi objetivo en la vida Como os digo No le pido otra cosa tampoco No le pido otra cosa tampoco